¿Dónde estamos hermano? Estamos en Villa María del Triunfo, ¿no? No, en Ciudad de Dios, Ciudad de Dios. San Juan de Miraflores. San Juan de Miraflores, San Juan de Dios. San Juan de Miraflores, señores. San Juan de Miraflores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a repartir. Ahí hay uno más, ahí hay uno más, ahí hay uno más. ¿Qué es eso, amigos? Lo que dijo que ellos, eso es. Estamos acá. Señores, el día de hoy vamos a salir a las calles. Vamos a repartir, vamos a regalar 50 lucas. A toda la gente que esté suscrito a nuestro canal de YouTube. Cevichería el Rico Piura. Vamos por el millón de suscriptores, señores. ¿Ya saben dónde vas? 50 lucas. 50 lucas, mira, 50 para ti. ¿Se va? No, pero tú no lo sigas. ¿Y por qué? Mira, lo que te acabas de perder. Sí, sí. Te acabas de perder, hermano. 50 soles. Para otro año será, dijo con cancha. ¿Quieres ganar de 50 soles, sí o no? A ver, dime. 50 lucas. Para ti. Sí, dime. Si es que tú estás suscrito al canal de YouTube, te lo llevas. Sí, estoy. A ver, a ver, a ver. No, no, YouTube, YouTube, YouTube. YouTube, YouTube, YouTube. Queremos ganar YouTube, a ver. Mira lo que falta, hermano. Mira, a ver. A ver, suscribirse. ¿A ver, falta? Ah, tienes un buen punto, amigo. Pero para que se suscriba. A ver, se lo chato. Te acabo de perder 50. ¿Para que se lo esperaba? ¿A ver? ¿Para ganártelo o no? Sí. ¿Eh? Queremos saber si es que tú estás suscrito a mi canal de YouTube, te lo regalo 50 soles. Yo siempre estoy en la mano, por eso quiero tomar una foto. Ya, pero por eso, te regalo 50 soles si es que tú estás en YouTube suscrito. Claro. A ver, a ver, vamos a ver. YouTube, ya no tomamos fotos. YouTube, YouTube, YouTube. Si es que estás suscrito, se lleva las 50, 50 más. Vamos a ver, vamos a ver. Nada, nada, nada. Pero igual, mira, a ver. Igual, suscríbase más. Las fotos, las fotos. Y mira los videos, qué amor. No, yo no. Vamos a hacer una dinámica. Yo sé que en YouTube de repente me sigue. Sí, no te sigo. Pero hoy vamos a agarrarlo. Te regalo 100 soles, 100 lucasas. Así que tú estás suscrito en nuestras cuatro redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. 100 lucas. Si no estás en las cuatro, acabas de perder. Porque la dinámica es las cuatro redes sociales. Nada. A. A. Su madre. Se acaba de perder. ¿Por qué no me sigue? A ver, a ver. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ya, pues si eso le fuera para ti. Ya, tienes que estar actualizada en las redes sociales. Ok. Tienes que estar actualizada. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? TikTok, Facebook. Eh, 100 lucas. Eh, te presento amigo. Eh, Instagram. Te presento, ve. Y así le das un chafe, te regalo 100 lucas. Dale un besito a 300 soles. Un chafe. Es que dan suerte, amiga. Si tú le das un beso a Diego, vas a durar los 100 años de vida. No. No sé. No tengo celular, amigo. Disculpa, no tengo celular, hermano. ¿Dónde estamos, Diego? Saúl. En el Mall del Sur. Ok. Venimos de... Ahí nomás, ahí nomás. Señores, hemos venido de San Juan de Dios. San Juan de Miraflores. San Juan de Miraflores. De San Juan de Miraflores hemos venido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que hay mucho ruido. Mucho ruido y tráfico. Y venimos acá y como les dije, hemos empezado regalando un sol por estar suscrito en YouTube. Ahora ya llevamos 300 soles regalando, hermano. Por estar suscrito en el canal de YouTube. ¿300 soles? 300, hermano. 300 soles. Así como escuchas, como lo oyes. Cállate, hombre. Sin saber leer. Sin saber leer ni escribir, amigo. Ya saben, a medida que vamos creciendo en el canal de YouTube, vamos a seguir aumentando nuestro premio. Vale. ¿Cuánto tiempo queremos regalar? ¿Cuánto? Mil. Uy, me queremos regalar más plata, hermano. No, 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 no. Deja jarvisio, hermano. No, no, pero en TikTok. De repente, de repente, de repente, de repente. En YouTube no. Ah. O sea, he visto videos, ¿sí? Por eso le estás y cuando lo reconocí, ese le conoce de un lado, digo. Llegarro mi TikTok y mire, ese se viera acá. Y en YouTube no lo sigue, ¿eh? Ah, sí. Mira, 50 más cada uno, o sea, 100 lucas. ¿Para qué salí ahí? O sea, para el telú. Ya, el telú. Se acaban de perder, o para el pollito, o para algo. Para el cine, para el cine. Para el cine, no sé, pero se acaban de perder. Hola. A ver, ¿por qué no nos siguen, muchachos? Tarea de hoy, suscribirse al canal de YouTube. Exacto. Porque seguimos en todas las plataformas. Porque así como nos encontramos, les puedo preguntar la próxima vez. Mira, no quiero ganar un centro. No, no sé. No, tú no das miedo, no digas nada. Tú le tienes que decir, mira, sales ahí, una chica, estamos regalando 200 soles, te lo quieres ganar. No, no puedes decir eso. Amiga, no. Yo diré, amiga, no te voy a robar, amiga, ahí te salgo usted. Amiga, no te voy a robar, te quieren ganar 100 soles. Ahí está, así, así, mejor. Pero no lo voy a regalar. Espera, no lo voy a regalar. Es capaz de regalarlo, ¿eh? Pasaje. Amiga, no creas. No te voy a robar. No te voy a robar, ¿quieres ganarte 100 soles? El papel más fácil te da ahorita. Este viene el que está pasando con su navidad en el arreglado. No, amiga, no te voy a robar. ¿Quieres ganarte 100 soles? Así nomás. Vamos, Diego, vamos. No te voy a robar. Diego. 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 No, una más, una más. Una más, ahí vienen dos, mía, dos chicas hermosas. No te voy a robar, chica, dile. Amiga, amiga, no. No te voy a robar, chica, dile. Amiga, no, no, 100 soles, 100 soles. Ahí está. Te regalo 100 soles. A ti, a ti te regalo. Amigo. ¿Por qué te corría? Pensaba que te iba a robar. No, yo lo he visto ya. ¿Por qué te corría, señorita, viéndolo? Es tímida, es tímida. ¿Tú pensabas que también te iba a robar? No, estamos en algún topal. Ahí está, miren. ¿Qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ser? ¿Te lo confía yo? Uy, Dios mío, qué puede ser, miren. Si ustedes están suscritos a mi canal de YouTube, te regalo 100 soles a cada hora. Ah, miren. Yo no, pero mi pareja sí. ¿Por qué no está con él? ¿Cómo se va a tener que estamos con él? Uy, amiga, te... ¿Sabes qué dice Diego? Yo pensé que estaba soltera para ir ahí. ¿Qué es eso? Amigo. No, ya estoy soltera. Se acaban de perder. ¿Pero por qué no nos siguen? Yo creo que sí te sigo en TikTok. No, es en YouTube. En YouTube nada más. YouTube. YouTube. ¿Cómo te llamas? No. No sé si vamos. ¿Cómo te llamas, amigo? Igual suscríbete. Y a ver, tu amigo. Se acaba de perder. También veían otros videos. Se acaba de perder 100 soles solamente por seguirnos. ¿Puedes creer que por estar suscrito a 100 soles que eso es gratis? ¿Es pero por seguir nomás? Dios mío, no quiere responder. Yo como acá. ¿Así? Mira, más. Nada. 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 Suscríbanse. Con el tiempo vamos a regalar 1000 soles así por la calle. Primero era 50 soles. Y ahorita ha subido a 100. Y así va subiendo. Suscríbanse, chicas. Así va subiendo y así va gestionando. Sí, llaman, a ver. ¿En TikTok o en YouTube? YouTube, YouTube. Ah, sí. ¿Qué opción es? ¿Qué opción es? ¡Hola, Jumeco! ¡Claro! ¡Esto es mi nombre! ¡Claro, Jumeco! Dijo la calma. ¿Se viene a llevar serenado? ¿Vale? Nosotros acá, miren, miren a este señor. Sí. Señor, ¿Usted qué está haciendo? ¿Está trabajando o está chateando con la señora? ¿Qué opción es? Está que le pase el número, eh. ¿Qué le pasa a Whatsapp? Está que le pide Whatsapp, eh. El telo con la flaca, hermano. Me imagino que está con un hombre ahí, vea que está con mujeres ahí. Una es mi nombre, eh. Amigo. Ahí no. Ahí. Ahí, ahí. No es venir a robarte. Es venir a regalarte 200 soles. Si estás en fiesta, las cuatro redes te harían por ti a mí. Uy, está mal. Las cuatro no. Yo te he dicho una sola, YouTube. Yo traigo para acá. Déjamelo para mí, ¿por qué? Está bien. Tú hazlo, tú hazlo. ¿Quieres ganar dinero o no? Espérame, ¿te lo conoces en otro? No. No es David, no ves YouTube. Mira, te regalo 200 soles. Si el YouTube está suscrito en mi canal de YouTube, Cevichería Rico y Fibra. Ya vamos a llegar a un millón de suscriptores. No me conozco. No me conozco. Ah, suma. ¿Cuánto se perdió, mano? 200 soles. ¿200? 200 soles. Esa tarea, tienes que seguirnos otro día. Vamos a pasar y te lo llevas. ¿A dónde le compras un churro ahí, dice? Igual, te voy a colocar una para Balsur. ¡Uy! Con tu cariño. No, ya igual te lo quedas. Ahí está. Está lista. Muy bien. Pero tarea, suscribirte al canal de YouTube. ¿Por qué? Cevichería Rico y Fibra. Contigo sería un millón uno. Claro, un millón uno sería así. Claro. Gracias. Cevichería Rico y Fibra. Gracias. Te regalo 200 lucas y que tú estás suscrito en mi canal de YouTube, Cevichería Rico y Fibra. Ah, no te vas a ver más pictón. Ah, suma. Me pierde 200 soles. No, ya, no, ya. Es ese Instagram. Y falta seguir. Ya se perdió ya. Se acaba de perder 200 soles, pues no suscribirse. Acá, acá, acá. Acá. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? 50 soles, hermano? ¿Cuánto hay? 50 soles si tú estás suscrito a mi canal de YouTube. ¿A cuánto? ¿Está poquito, dices? ¿Tampoco? Si tú estás suscrito a mi canal de YouTube. 50 soles. Ah, 1200. ¡Fibra! Se acaba de perder. 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 Se acaba. Se acaba de perder. ¿Cuánto? 50 soles. Y encima le han hecho trabajar, man. Ah, trabajo, man. ¿Te has regalado? Uy. Espera, amigo, no es fácil. ¿Te has regalado? No, porque solamente suscribirse, te has regalado. ¿Quién te paga 200 soles por estar suscrito a un canal de YouTube? No, yo no. ¿Te iremos buscando, hermano? Un día regalamos mil soles. Hola. ¿Quieres ganar dinero? Dinero, 200 soles para una sola, mamá. ¿Para el pollito? Para el pollito. ¿Para el cine? Miren, miren. Ya comimos. Ya comimos. Tiene plata la gente muestra. Tiene plata, hermano. ¿Quiere que un día le voy a regalar? Mil soles voy a regalar. Amigo, ¿cuál es un sartén? ¿Una manzana? ¿Ah? ¿Venga a cenar? Mañana vos vendés más sales. Venga, venga, venga. Mira, 100 soles para ustedes. Te regalo 100 soles a cada uno. Si ustedes están suscritos a mi canal de YouTube, Cevichería El Rico Pure. ¡Ah! 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 ¡Pues, pues, pues, pues! A ver si lo conoces. ¿Tiene? Sí, me contaba a ustedes. ¿Tiene así? ¿Cómo se acaba de perder? ¿Cómo se acaba de perder? ¿Cómo se acaba de perder? Ya, ya. ¿Te esperamos de perder? Ya, se esperamos chicos, ¿ah? En YouTube, en YouTube. ¿Qué se quiere hacer? ¿Para acá, acá? Acá, venga, pues, pues. Ven, ven, ven. ¿Me conocen o no? Sí. Te regalo 200 soles. O 200 tú, cualquiera de las dos. Si es que están suscritos a mi canal de YouTube, Cevichería El Rico Pure. ¡Ah! 200 tú, 200 acá, sería 400 lucas. Pero si lo conocen, ¿por qué no lo siguen? Hay premios en su página. Si me conocen, ¿por qué no me siguen? Mira, hay premios. Siempre premiamos a la gente. 200. Bueno, para otra vez no. Tarea de hoy, suscribirse a mi canal de YouTube. Páez arriba, arriba, páez arriba. Páez, señores. Señores, ¿qué sigue allá? Mira, ve. Ya salió, ya la... Uy, salió, salió. ¡Salió la víctima! ¿Nos conoces o no? No, sí. ¿Qué he escuchado? La pensaba. Te quiero apoyar, pero también quiero que tú me apoyes. Es fácil, solamente seguirnos en YouTube. Si tú nos sigues en YouTube, o estás un poquito en YouTube, siento ahorita. No, 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 no. Le dicen la gente, Manu, el paisa, cómo no lo apoya. Cómo no lo apoya, por la hueva, lucha a su macho, le ilusiona. Pero no me sigue, Manu, es facilito. ¿Quién lucas por suscribirse, nada más? Te quiero apoyar. Entra a tu Facebook y suscríbete y te regalo 50 soles. ¿Tienes celular? Tengo feo. ¿Ah? No tengo feo. No, no, no. No tienes celular. No tengo feo. No tienes celular. Llama en YouTube, suscríbase, te regalo 100, porque 50 soles, porque te quiero apoyar. Ahí está. No me sigue y ahora quiere más. Te iba a regalar 100, pero... Te voy a apoyar, ya, listo, la mierda. 50 soles, entra y suscríbete, nada más. Está bien, te lo mando, está bien. No, no, no. Ah, ya, suscríbete, hermano. Suscríbete. Ahí está suscrito. ¿Y su premio? Sí, su premio, ya, porque te ofrecí, porque te quiero apoyar por tus caramelos, toma. 50 soles. ¿100, no es? ¿100 dice tu amiga? Pero no lo seguías, hermano. 100, era así que me seguía. Más bien, entonces, no te debo regalar nada. No te quiero apoyar. Muchas gracias. De nada, de nada. Regalo 100 soles, el que tú estás suscrita en mis cuatro redes sociales. Sí, ya. ¿100 soles, amigo? Sí, es en una sola, la dinámica de las cosas. Vamos a ver. Vamos a preguntar, ya, si que está, de repente se lo lleve a los 100 lucas. Sí, sabe. Claro, ya vamos a buscar. Cevichería, Enrico Piura. Si estás suscrito, falta la campanita. Todo, ¿cómo es acá? En todo, ya. Sigue. Está siguiendo. Ya. Muy bien. Y ven otro video. Ya, este sí nos sigue, muy bien. ¿Qué falta? Falta solamente. Facebook. Facebook. Seguir. O sea, falta seguir. Ah, pero puedes seguir. Ahora, 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 ahora. Faltaba seguir. Porque, mira, lo que estaba, otra ya estaba a punto, más. O sea, la dinámica era seguir. ¿Ya ves lo que te faltaba? Ya para la próxima. La próxima. ¿Hala? No, ya hemos dicho. Las cuatro redes sociales. Si faltaba una, ya perdía. Ni por fe, ni por índice. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. La dinámica es que si yo hago eso, todos me van a pedir. Entonces, la dinámica es eso. Si tú no te suscrito en las cuatro redes sociales, te llevas el premio. Y si te pedimos solamente YouTube, YouTube nada más. Voy a seguir. Voy a seguir. Para la siguiente. Si, pero la gente no nos conoce bien. ¿Y qué haríamos para que nos conozca bien? Regalar dinero. Si, pero... Regalar dinero. No, regalar dinero no, porque así se van a acostumbrar. ¿Estás aquí diciendo que se van a acostumbrar? Está bien, para que nos sigan más gente, más. Que llegue a una comunidad más grande en YouTube, hermano. ¿Cómo haces eso? A mí nos premiamos para que nos sigan, se estén suscritos. ¿Y a qué regalarles para que se suscriban a Rikopiora? ¿Y eso estamos haciendo? ¿Y eso estamos haciendo, pues? ¿Pero qué estamos haciendo entonces? Ya, pues, te regalamos a la gente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Te regaló? ¿Quieres ganar 300 soles o no? No, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿300? No, es facilito, nada más. ¿Primera vez nos conoces a nosotros o no? Si tú estabas suscrito a mi canal de YouTube, Sevicharía Rikopiora, te regalaba 300 soles. Ah, suscríbanse, suscríbanse y otro día venimos. ¿Y vamos a... Tenemos un millón de suscriptores. Contigo, con las dos, llegaba un millón dos mil... Un millón dos. Se acaban de perder. Miren, 100, 300 luces. 300 soles. Ahorita nos vinieron a usted a comprar roca. ¿Ya ves? Ustedes vinieron a comprar roca. ¿Tarea ustedes? Sí. Suscribirse a nuestro canal de YouTube. Aso, macho. Se acaban de perder, chicas. Abre a ustedes. Mira, le diría que sea yo millonario, si tenga millones de suscriptores en YouTube, voy a regalar así mil, dos mil, tres mil, por estar suscritos, nada más, señores. A su madre, ¿cuánta plata hicieron? Eso es por estar suscrito en el canal de YouTube. ¿Por qué no estás suscrito? A ver, hay que dejarse gente. ¿Cómo la estoy siguiendo? Claro, porque si no me dicen que no. Deja de seguir en Facebook. Contra 6, ya sé ya cómo es. ¿Deja de seguir? Sí, en Instagram. O sea, este es al revés. O sea, ella te deja de seguir porque no tengas plata. Suscribirse a YouTube. Otro día le quedamos de sorpresa. ¿Ya para qué? ¿Te vas a sacar de YouTube? Otro día le quedamos de sorpresa y te damos dinero. Ok. Pero es que ahí te han avisado. Tiene que ser a la... ¿Te ha dejado de seguir? ¿Cómo la quiero seguir? Tiene que ser sorpresa. Es sorpresa, pues, señora. Si tú no me dices nada, yo te le tenía calladito y te ofrecía. Ah, bueno. ¿Ya? Sorpresa, siempre es sorpresa. A TV. ¿Dónde lo mira, señora? ¿Dónde lo mira? A TV. ¿Cómo me llamo? No sé cómo te llamo. Yo no sé cómo te llamo. Pero ¿cómo? ¿Cómo se sigue? ¿Dónde lo mira? Eh, en el canal 2. No, señora. Ha bajado mucho. ¿Qué canal entonces trabaja usted? Él trabajaba en el 9, después en el 4. Ahora trabaja en el 4. ¿En América? Con la chola con el revento. Él trabaja con Andrés Hurtado. Ya está atrás. ¿Usted lo conoce, la empresa? Para comprarte helado, ¿dónde lo puedes comprar un chile de la señora? Un chile de la señora. Compra mi chupetín, tengo de varios colores. Tengo verde, tengo rosado. Yo te regalo, mira, yo te regalo, te doy un premio. 300 soles te regalo. Sí, te regalo. Usted está suscrito a mi canal de YouTube. Cevichería Rico Piura. No sé. Ayuda. ¿Me tiene celular? No tengo celular. Ah, no. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo te voy a regalar como él. Ahí está, un regalo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Yo sé. La toma, sí, 50 más. Gracias. Muchas gracias. Feliz. Gracias.